Argyle es la nueva película dirigida por Matthew Borne y la película se pierde bajo su eslogan de marketing Nada es lo que parece Este tipo de películas es el claro ejemplo de cuando te venden que van a salir las grandes estrellas y en su mayoría solamente salen como dos minutos en la película pero el problema es la historia está plagada de plot twist, de giros argumentales cuando hay giros argumentales en las películas se agradecen pero ya en el último tramo es giro tras giro tras giro tras giro que es como de güey ya, ya basta por eso les digo se pierde bajo su propio eslogan nada es lo que parece y al final algunos de esos giros argumentales son súper predecibles como se pierde en sí misma pierde la atención del espectador porque uno estaba bien enfocado en lo que te estaban contando pero ya llega una parte donde se vuelve serie ve la película que es como que a chingar ya no sé qué estoy viendo además que se nota a kilómetros que esta película era para televisión la está haciendo Apple TV el CGI es terrible tanto están quejándose de lo que hace Marvel con su CGI y bueno pues esta le dice quítate aquí ahí te voy se nota la pantalla verde el Michi que se supone que es uno de los protagonistas en la película o por lo menos se están colgando en venderte al Michi se ve súper CGI en muchas partes entonces sí parece ser que estaba hecha para televisión pero alguien dijo no vamos a estrenarla en cines y creo que algo que puede funcionar para ti querido amiguito querido play fan y que la puedas disfrutar es justamente esto vela como una sátira como una comedia no esperes ver la cinta de espionaje porque la y es que es el problema que si parecen dos películas diferentes amigos porque la primera hora está poca madre como la historia del nuevo libro de esta autora de espionaje se está escribiendo los plot twists están de no mames que chingón pero en serio ya el último tramo es ya pareciera que le hizo una inteligencia artificial no tiene sentido absolutamente nada de lo que está pasando en pantalla entonces si la ves desde un principio como una sátira como una película incluso serie B como ya te dije puede que te guste demasiado es triste porque la película insisto iba bien iba bien pero ya al final es un cagadero que ya es como ok ya yo en el nalgómetro a Argyle le doy dos nalguitas y media porque esa media es que iba bien y valió madres cuéntame en los comentarios que te pareció Argyle y recuerden que tenemos una cita todos los lunes en Playcamp Plus donde hablamos de los estrenos tanto de series y películas con spoilers todos los lunes 9 de la noche ahí ya vamos a desmenuzar más esta película que se llama Argyle yo soy Daniel síganos en todas nuestras redes sociales vayan a la fábrica de historias me acabo de dar cuenta que no estoy viendo bien a la cámara porque aparece todo disco los pizza que síganos en todas las redes sociales es para que la cámara y suave y suave y suave y suave